La Casa La Casa La Casa locura, o sea, imagínate tú como tú terminas un programa en el que estamos toda una buena vibra, y de repente hermano, Lars no hermano, que estoy aquí agarrando el palo no no puedes decir eso hermano, hermano yo tengo una campaña yo no apoyo estas situaciones que entreguen a los hermanos pero yo tengo una campaña que se llama Asuma su chinazo ¿cuántos años es eso? ¿cuántos años tiene truco con esa campaña? truco tiene esa campaña la campaña ASC Asuma su chinazo truco tiene esa campaña desde su famoso chinazo en la batalla de los gallos sí, que fue una locura, pero eso es mucho tiempo pasado yo creo que no debemos recordarlo ¿por qué? porque yo considero que utilizaste la campaña ASC claro, siempre, siempre, muy importante apenas me di el cañonazo en la batalla al día siguiente tenía una cuestión en ese momento existía el MySpace MySpace yo ahí todavía estaba chicoera ayer, ayer, ayer pero lo que considero es que la gente debería asumirlo naturalmente porque no debemos reducir, recortar nuestro extenso vocabulario nuestro extenso vocabulario y la manera de expresarlo por mentes fucsias oye, por favor, un aplauso pequeño porque mentes fucsias léxico increíble es válido que se le hacen un chinazo si me hablan de esa manera escúchalo, no voy a restringir mi extenso vocabulario gracias a la pequeñez de una mente fucsia no, está bien y lo comprendo, pero agarró el palo imagínate, la pones loca igual agarró el palo, no había manera te queremos igual, fino nada más queremos decirle a la audiencia todo está bien y fíjate que ahora se pone como una bufandita el asma, hermano acuérdate, coronavirus el hermano sabe que el asma el hermano ahora está tomando las mejores precauciones claro, claro el flombo europeo de todos modos sobre todo con la chaqueta de Prince claro, claro ya verán al personaje Lars también, además de ser nuestro camarógrafo entre otras cosas es un artista del R&B también es un personaje y también es Edita así que Lars tienes que poner una foto tuya ah, que Edita también está vestido ahorita aquí para que la gente entienda, maricón para que la gente sepa quién eres, hermano exacto exacto, claro correctamente, es eso mira estamos en el concierto el concierto se creó con la intención de imaginarnos idearnos no, hagamos hagamos como si no sucedió tan claro, pero a partir de este momento estamos buscando un patrocinante de teléfono ya saben que para el próximo concierto hay una publicidad para iPhone claro, claro exacto no, tienen que darnos unas lucas claro tú lo que necesitas es un teléfono mi hijo confórmese sí, pero la marca no sale no se dañó no se dañó ese teléfono no se dañó bueno, el punto es que vinimos a hablar de cómo nos vamos a idear la manera de llevarnos nuestro trabajo a en vivo como estamos acostumbrados a hacerlo correcto ahora con lo que existe de la nueva normalidad ahora los conciertos hay que reconfigurarlos hasta nuestras maneras de comunicarnos con la gente al punto de que bueno, nosotros tenemos este formato mínimo que podemos hacer desde acá con la oportunidad de YouTube y las redes sociales plataformas digitales tal ¿cómo piensa Razer que va a llevarle la música al mundo ahorita? con todo este peo actualmente es un peo sí es difícil sí es difícil pero al final siempre vamos a proyectar todo lo que cualquier persona se imagine y le dé como quien dice pereza hacer porque cuando tú estás en tu casa si te dejas llevar demasiado por esto yo entiendo el encierro la falta la falta de ingreso en muchos aspectos no solo con la música sino con cualquier proyecto que todos nos hemos trazado muchas personas que no lograron llegar apenas empezó la cuarentena ¿me entiendes? a cumplir sus cosas claro pero siempre hay que buscar la manera de que lo que te dé pereza hacer te obligues a hacerlo porque me ha pasado demasiado que he estado en mi casa y he querido subir una canción nueva pero tengo que esperar a que salga la que quiero que salga y no les puedo dar más música entonces hay que llevar todo un control porque obviamente la inversión de tiempo dinero y espacio no es la misma de antes entonces si yo quiero hacer una canción y quiero hablar con ellos ¿qué hago? hago un live ¿me entiendes? hago un live con ellos hablo con ellos de que quieren que les haga una canción vamos a trabajar otra cosa diferente vamos a escucharlos a ustedes porque ustedes son los que me escuchan a mí ¿me entiendes? agarro los escucho me dicen el género me dicen de que quieren que trate la canción yo la escribo y se la subo por Soundcloud se la subo por IGTV ¿me entiendes? o sea buscar la manera de que la gente nunca deje de darse cuenta que tú estás ahí para ellos y que sigues trabajando o sea por más pandemia por más problemas siempre tienes que buscar la manera de hacer eso de que no si yo lo hago se va a ver mal no yo creo que no me gustaría o sea son buenas ideas ¿me entiendes? y al final te dejas llevar por el que flojera no lo voy a hacer no puedes dejarte llevar por la flojera porque la flojera es la que te lleva a que otra persona cometa tu idea y tú te quedas como que punchado en el aire pero eso yo lo quise hacer ¿me entiendes? y ha pasado muchísimo y hoy en día todo lo que se les ocurra hay que hacerlo porque ¿qué más oportunidades tenemos si estamos en nuestra casa sinceramente invirtiendo más tiempo en nosotros que en lo que se lo invertíamos a la calle? sí, así es yo creo que ahorita con bueno eso que dices pues la flojera que le puede dar a la gente muchas veces a los panas que están metidos en alguna en algún proyecto en alguna vaina que no sé consideran que se frenó es que bueno ya no tienen la motivación externa que eran las presentaciones las fiestas bueno la calle el poder caminar por la calle que ya eso ahorita es una cuestión restringida no, y tú sabes que también la vibra que temprano lo hablábamos cuando este hermano llegó estábamos hablando como de ese flow que la tarima es la energía total claro, o sea tú ir a cantar y vacilarte la tarima es algo que tú necesitas sí lo hemos hablado varias veces que cuando hacemos música la hacemos en el estudio pensando en eso exacto tenemos que presentar la forma en la que la podemos expresar y que no es lo mismo o sea esto está increíble por cierto un aplauso para los chicos de Casa Rec esto está increíble yo de verdad ya sabes que venía varias veces pero cada vez que vengo me aturden me aturden ese es el flow pero más allá de eso no es lo mismo no es lo mismo tener un público ahí debajo de una tarima gritándote o observándote o estudiándote o conociéndote ¿me entiendes? y que todo el tiempo va a ser un público diferente nunca va a ser la misma gente en cambio detrás de una pantalla un teléfono es como que te reprimes más bueno ahí está 7 él lo sabe muy bien que cuando empezó la cuarentena ¿te acuerdas como nos pusimos el día que leímos en la publicación de rap que habían cerrado todo o sea como por un año en marzo fue eso claro un año los eventos o sea un año en ese momento ese día nosotros estuvimos como que yo en lo particular estaba deprimido otro amigo de nosotros Mangus estaba súper súper en el suelo porque es eso bro es la energía de la gente es conocer siempre a personas que la gente siempre te conozca te corta las venas ¿cómo? hay una tristeza yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos que no tenía no tengo palabras para demostrar mi depresión a la hora de de extrañar a mi público te entiendo disculpame yo caí en pálida yo caí en pálida cuando me enteré de que todo lo que estamos acostumbrados a hacer teníamos que reconfigurarlo y hacerlo de una manera nueva ya que no hay manera de reuniones públicas durante un buen rato es redes ¿me entiendes? o sea es plataformas es aplicaciones tienes que aprender a trabajar más allá que a las personas esa aplicación porque todo es un algoritmo todo es una manera de trabajar aquí que publico a qué hora para que esto me dé de qué manera lo hago de qué manera yo llamo la atención a la gente tú eres un artista de ese tipo y sin embargo me ha costado ha sido difícil ha sido difícil porque todos los días hay que estudiar esa red social no soy el mejor te lo juro que no bueno siempre hay un sacatarea pero creo que creo que lo has sabido llevar lo has sabido llevar porque como yo te digo yo soy fanático de la movida de mi país yo soy siempre estoy siempre pendiente de qué está pasando y yo te veo en una posición ventajosa en cuanto a muchísimas otras situaciones gracias y eso y eso es porque has sabido comunicarte con la gente exacto yo te lo digo aquí además de como el moderador de la cuestión te lo digo yo como un artista colega como lo haces claro como lo haces porque uno viene de una temporada en la que además de que teníamos contacto físico era totalmente el contacto físico no existían ni las redes sociales en el principio de la movida del rap por lo menos aquí en Venezuela es correcto era en los toques si alguien se aprendía una canción era porque la grababa en el teléfono exacto y después yo estuve ahí grabándote yo estuve ahí grabándote en toques bueno para que estés claro claro que sí es tu momento de llorar bien menos pero es que yo también estuve ahí grabando a otros exacto a Realengos por ejemplo a Rock Wild a la corte pero es que era diferente todos hemos pasado como por una generación era otro momento era otro momento pero ahorita es una cuestión que tú tienes que tener dominio de unas herramientas que no inventamos nosotros exacto unas herramientas que epa así funciona y mañana cambia exacto y van evolucionando todas y el día de mañana te das cuenta te sientes en confort bueno ya yo en Instagram soy el mejor de en Instagram y tengo un millón de seguidores y todo lo que hago gana engagement y estoy verificado y todo lo que tú quieres y mañana en Instagram se cae ¿me entiendes? y claro llega una nueva que se llama Pabú y Pabú es una cosa no y todos los días hay que ir para Pabú o sea todos los días si crean Pabú me tienen que pagar porque ya lo acabo de decir ahorita Pabú suena finito Pabú vamos a crear una aplicación que se llama Pabú una locura ¿para qué puede funcionar Pabú? Pabú Pabú Clouting epa mira la tiene ya la vio en una gorra y todo el lobo en la conversión hablando de eso un Pabú super Pabuito un Pabú bienvenidos al concierto el lugar donde nacen las ideas el lugar donde nacen las iniciativas Pabú chachos estoy metido en ese negocio una vaina que te quería decir que no esté temprano cuando llegaste también que tiene que ver con lo que estamos hablando y es que en esa época por ejemplo la que te dice Randy es la época en que nosotros íbamos a los toques los otros iban el que cantaba estaba con el público el del público cantaba y era como que todo el mundo con todo el mundo era otro tipo de cultura para esos tiempos cuando tiene el fuerte y esas cosas en ese momento las cosas fueron evolucionando pero por ejemplo ahorita no es nada más musical sino que tienes que tener equipos de trabajo personas que estén alrededor tuyo haciendo un montón de cosas que tú solo no puedes hacer y que no la entiendes hasta que no la vives hasta que tienes esas herramientas a tu favor que tú ves lo que te ayudan a crecer muchos de los consejos que a mí me dieron antes de empezar a trabajar por ejemplo con el búnker era que yo necesitaba juro o sea me dijeron papi tú necesitas un equipo de trabajo me llegaban ese mismo consejo de oportunidades diferentes de personas diferentes solo no se puede entiendes si yo todavía yo era mi manager yo mismo siempre hemos sido así planificaba el tratamiento del video le decía como íbamos a hacer el video cuadrar la mano tú sabes como es tú estás claro todo al mismo tiempo y lo más lo más lo más fuerte que me como costó entender a mí fue de verdad trabajar en equipo y es algo que es real ¿me entiendes? porque o sea tienes que designarle cada tarea cada persona pero como las cosas las haces tú y estás acostumbrado casi todo pasa por la zona de confort cuando tú estás en tu zona de confort de que yo mismo sé vestirme yo necesito que un asesor de imagen me diga cómo me tengo que vestir ¿me entiendes? te pones la cabeza cuadrada y atrasas tu trabajo porque sí nadie ha dicho que no te sabes vestir pero hay una persona más preparada que tú para asesorarte y decirte cómo te puedes ver mejor según lo que tú sabes hacer para lo que quieres lograr exacto y más si estás en el negocio que la imagen forma parte del negocio como tal bro exacto eso lo vas aprendiendo a medida que vas trabajando con equipo de trabajo o sea yo antes no entendía mi equipo de trabajo nuevo en el búnker no lo entendía era la primera vez que tenía un equipo que cada quien hace algo no una foto eso te la toma él no pero eso lo hace él quédate tranquilo ¿me entiendes? es que somos ansiosos somos ansiosos al ser creativos es una añadidura somos ansiosos correcto pero bueno ahorita el futuro amerita creatividad más de la normal exacto ¿cómo te cómo te ves haciendo shows ahorita después de toda esta cuestión? yo siento que los resultados en los shows van a ser mucho más grandes de lo que yo te los puedo decir ahorita porque todo lo que estás chambeando sí porque o sea siento que de verdad hay reciprocidad en el público yo no yo no soy fronteado hermano tú me conoces es verdad ¿me entiendes? pero deberíamos hermano sí con ciertas cosas porque realmente hablar de tus hechos hablar de tus hechos no te hace egocéntrico sino que es una realidad que la gente obviamente le cae mal por por sus razones y su manera de pensar claro para ellos es como que tú te van a gloriar para ti es un logro sí y tú puedes celebrar tus logros los logros tú tienes derecho a celebrarlo le moleste a quien le moleste porque a las personas le molesta eso el éxito ajeno el éxito y todo eso bueno a ciertas personas hay otras que no hay unos que les gusta compartirlo me refiero al punto de que como sé que el trabajo se ha hecho yo no lo estoy viendo tan real porque no estoy con ellos porque eso es lo que me ha pasado últimamente con los muchachos que yo a veces siento como una frustración no pero es que las cosas no están fluyendo y yo mismo me doy cuenta que no es que no están fluyendo sino que yo no estoy ahí con ellos ya no hay una discoteca ya no estás saliendo a la calle a ver si alguien te pide una foto no es que quiero que me piden una foto pero eso te pasa ¿me entiendes? o sea ya cuando tú vas ganando como rating ya tú vas agarrando como que y uno cree uno mientras va creciendo como artista va creyendo que esas cosas son parte del alimento van llegando y si no llegan obviamente tú sientes como que el trabajo va lento y realmente no por eso es que sé que cuando cuando tengo un toque hermano cuando tengo un show este yo voy a creer que quizás yo me voy a venir con la mentalidad que tuve antes de la cuarentena ¿me entiendes? que el último show que tuve habían personas cantándome pero no era la mayoría del público exacto pues es que hoy en día así sea después de todo esto porque hemos trabajado para que eso se haga así y mucha gente ha llegado gracias a Dios nos hemos conocido con más personas bien y es eso es un proceso y que también ahorita es la única manera en que la gente te vea correcto entonces y me satura ¿viste? les soy sincero para mis fans las personas que que están viendo esto por curiosidad porque llegaron aquí a veces hemos tenido hasta problemas con personas que me han tocado me han llegado personas a la cara a decirme ya tú no eres el mismo porque tú no respondes un mensaje porque tú no das like porque tú no me sigues porque ya tú bueno no claro era diferente como antes que tú lo veías o sea la única manera que las personas tuvieran contacto contigo era en un concierto que te vieron por la calle claro y que no es eso sino que eso es un teléfono que vende o sea eso es un teléfono que vende una aplicación que vende mi producto claro ¿me entiendes? y yo no todo el día voy a estar porque yo siempre me veo ahí imagínate la otra parte de la vida no quiere decir que yo esté bien claro pero los fanáticos creen que es que tienen acceso directo a ti yo entiendo porque yo igual yo soy igual como artista eso son las redes sociales las redes sociales son eso las personas que van a las redes sociales a buscar a sus artistas ven el acceso que pueden tener a través de déjale un comentario pero todo está en el artista por cierto tú no me sigas a mi brother por Instagram viste yo soy un mal artista por eso por no seguir tú no me sigas a mi brother y estás claro que no es así al final estás claro que no es así es porque se me pasa estamos en esa te voy a dar follow te les prometo que le voy a dar follow ustedes los hermanos que están en el equipo de trabajo tienen que dar el follow por cierto por cierto se me acordé brother ustedes los que están viendo este programa de aquel lado por favor denle a la campanita brother la campanita no lo vean y ya no pasen como perro como perro por su casa claro bro de la campanita te llegan los muchachos ya subieron otra vez la locura de ellos brother bórralo con eso campanita exacto bueno y es eso pues es buscar la manera de que la gente también entienda que no no es que no estamos para ellos o que quizás porque ya tenemos un nombre o por X razones porque realmente yo no les critico a nadie cada quien desde su perspectiva opina claro ¿me entiendes? pero es entender que a veces uno no quiere estar pendiente del teléfono ¿me entiendes? yo no quiero hoy revisar Instagram y por eso no estoy haciendo mal mi trabajo porque al final yo puedo ocupar mi día en no generárselo a las redes en sentarme y escribir algo exacto yo por ejemplo no sé tocar guitarra del todo bien me puedo sentar a sacar unos acordes a ver que me fallo a hacer otra cosa o aprender alguna nueva cosa estar con mi mamá porque esa es otra o sea uno tiene una vida tan 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 rápida que a veces tienes que hacer esto ya y ir para allá o sea mientras tú más vas creciendo más tu trabajo se hace más fuerte porque tienes que buscar hay más responsabilidad hay más responsabilidad exacto y a veces uno yo en lo particular no es que me encanta pero sí he descuidado mucho a mi familia en muchos aspectos por tener pautas por tener que ir para allá y porque todo es más difícil en el transporte X ¿me entiendes? pero al final y al cabo al fin y al cabo yo sigo siendo el mismo sigo teniendo la misma esencia solo que mi trabajo cada vez está creciendo más y con lo que tú dices la responsabilidad me lleva a para más tiempo y mi enfoque total a eso claro totalmente estamos justificando la razón por la que no te respondo a veces cuando me han dicho que has perdido la humildad que no es eso para nada estamos trabajando para ustedes no sé si de repente todos los fanáticos lo saben porque es que esa es la parte que de repente ellos no ven y es que esto es un trabajo, brother que es 24-7 correcto o sea, esto no es un trabajo como que tú te paraste y me tomo un café yo voy a cumplir un horario de tal hora tras la hora y después de tal hora ya yo me despego y me desconecto del negocio y yo no entiendo nada no, brother o sea, tú trabajas todo el día toda la noche cada vez que tú estás en tu negocio tú estás pensando en cómo crear en cómo seguir en cómo bregar y eso es 24-7 o sea, no es como que no, yo tengo un día para las redes no, yo ahorita voy a ganar una hora exacta para las redes no, no funciona así o sea, tú te paraste que realmente ojo, obviamente yo opino así hoy en día porque así pienso hoy en día yo hace dos años no lo entendía de esa manera tampoco hace un año y medio no lo entendía tampoco o sea, es evolución hermano o sea, todos los días es saber que mientras más tú le dediques tiempo a lo que quieres menos va a ser imposible ¿me entiendes? o sea, porque no es imposible yo sé de dónde vengo sé que muchos colegas también vienen de de no tener nada otros sí vienen de tener muchas cosas pero no saber cómo aplicarlas ¿me entiendes? o sea, muchos casos muchas vidas diferentes que muchos de ellos han llegado donde tienen que llegar y ha sido porque le dedican el tiempo necesario e inteligente a su trabajo porque no es dedicar cuando yo digo dedícale tiempo a tu música no es que quieras vivirte la vida del músico de que si vas a hablar de mujeres y tienes mujeres y eres mujeres vas a estar con mujeres y no vas a grabar nunca no, está bien habla de todo lo que tú quieras vive lo que quieras vivir la realidad que quieras exponer pero detrás del micrófono tiene que haber un descanso en el cuerpo tiene que haber un ejercicio tiene que haber una comida tiene que haber una disciplina en muchas cosas y eso lo he aprendido con muchas cosas con muchas personas también que me ha dicho cómo hacerlo no soy el más disciplinado pero mi disciplina ha evolucionado mucho más por entender eso ¿me entiendes? o sea llevarlo más allá todos los días que no eres menos que nadie tienes que trabajar y ya hay que hacer la chamba mira, escúchame esta noche te vas en el live show te presentas no te has presentado en un tiempo traes por ahí un par de panas que vas y le voy me enviaste las pistas de las canciones traes un par de panas por ahí que vienen un par de panas que ya creo que andan por ahí ahí había uno por ahí andan los hermanos en la casa esas canciones las llegaste a cantar en concierto por ahí con los hermanos en alguna tarima o eso hoy es que lo vas a cantar unas sí otras no unas sí otras no y lo último show que tuve que recuerdo que me lo preguntaste fue en febrero ¿febrero? sí, seguramente que fue la cuarentena fue en febrero en Día de los Enamorados mentira en carnavales el último que fue unos carnavales en los que canté con Kit Fresco que está allá también en los carnavales claro increíbles ese día la gente estaba loquísima esa fue la última vez o sea algunas sí las hemos cantado otras no porque también son nuevas acaban de salir hace poco y no hemos tenido la oportunidad obviamente entonces es la primera vez que la bajaba sí y que tengo tiempo que no me presenta exclusiva 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 pero bien finísimo creo que esto es una ventana justo para que no nos pase eso para evitar que nos pase la de que tenemos música nueva pero como no hay conciertos solo la pueden ver en el video exacto claro es que es una gran iniciativa no solamente para mí sino para todo artista que venga acá a exponer su trabajo creo que somos adictos a las estrobos es que esa es la idea claro esa es la idea sí yo creo que eso es lo que está pasando la razón por la que nosotros hicimos esto Lucero mira Lucero para lo que te estoy diciendo creo que somos adictos a las estrobos sí tenemos una yo creo que la razón por la que no Lucero tenemos una situación con eso porque qué necesidad tenemos nosotros podemos hacerlo con cualquier estilo pero no tenemos que montar el show con humo y las estrobos somos adictos es correcto por ahí está un pero eso pareció como un peo Dimitri debe ser una locura un medio picante esas cosas tenemos como eso lo tenemos en la sangre en las venas nos persigue el espectáculo exacto en lo personal a mí sí demasiado yo sé que a ti también es inevitable es eso es esa energía no creo que podamos dejar morir la razón por la que hacemos música que es el presentarse exacto pero hay que tener siempre convicción más allá de la pasión la pasión nunca puede morir pero la convicción no va a dejar de existir mira es para pe... ya va ya va tuitealo tuitealo no ey la convicción qué es para ti la convicción es entender lo que te acabo de explicar la convicción es saber hermano que por más cariño que tú le tengas tienes que ir pensar y actuar en base a lo que más amas como también verlo como un negocio ¿me entiendes? saber cómo cómo estructurarlo porque es como todo o sea por ejemplo en mi caso mi empresa soy yo no es lo mismo que uno o sea y no denigro el trabajo de nadie para lo absoluto obviamente lo que pasa es que tenemos una generación cristal que tienes que saber cómo hablar una generación cristal esa no me la sabía mañana te hago una tiradera por lo que dijiste total o sea no es lo mismo alguien que vende agua ¿me entiendes? no exacto claro no es lo mismo que un perro calentero ¿me entiendes? o sea cuando el productor es tú tú tienes que o sea lo que dije lo del ejercicio no lo digo porque hay tienes que estar aquí fuerte bello no o sea sino que es salud ¿me entiendes? salud tienes que mantener saludable la maquinaria tú eres la máquina tú eres la empresa tú eres la fábrica si tu fábrica está dañada te enferma está sucia claro no va a producir nada tu fábrica no va a producir nada por lo menos tiene que dejar de fumar está claro el cigarro está coñetando tu máquina ¿tú sabes por qué me la tienes montada brother? cuéntame yo me voy a poner yo estoy de tu lado yo estoy de tu lado deje de fumar claro dejé de fumar un rato dejé de fumar dejé de fumar como una semana Carlos no digas nada bro ¿cuál tres días? ¿cuál tres días? fueron dos meses brother dos meses dos fucking meses mira pero yo sé que tú has durado mucho más tiempo he durado más tiempo pero entonces fíjate que me pasa algo que de repente estoy involucrado en un montón de proyectos y un montón de cosas también y al mismo tiempo que las voy desarrollando como soy una persona hiperactiva me da la ansiedad entonces estoy como con el flow de ergar el cigarro entonces me fumo un cigarro yo voy por ahí después me puedes soltar otra vez mire mano cero porque se ve pura no pero es como una guerra brother te lo juro que es en serio es como una guerra tú interna no puedes hacerlo pero puedes hacerlo y claro claro que sí yo fumaba cigarro demasiado 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 y hace como dos años yo me dejé de eso y esporádicamente me fumo un cigarro ¿me entiendes? o sea exacto puedes hacerlo aprende al muchacho ¿me entiendes? puedes llegarlo es como una intervención para vivir para decirte Dile no a la nicotina no mira mano si puedes bro si se puede yo sé que yo puedo bro él sabrá porque también hay que entenderlo yo sé que yo puedo bro hay que entenderlo hay que entenderlo porque él sabrá porque fumo que yo le dimite por mensaje todos los días apoyando ¿tú no eres adicto a nada? no, no bueno sí, yo sí todos somos adictos a algo no te lo puedo decir aquí no ok porque tú lo puedes ver los papos háblale mira que está por ahí vale pero escúchame lo vamos a lograr bro claro que sí vamos a lograr claro que sí todos te vamos a apoyar hermanos claro que sí claro que sí puedes dejarlo sí puedes mira pero no en fin en fin cero consejo de cura exacto el mundo tal vez le queden siete años como dice por ahí una cuenta un reloj que pusieron en alguna parte que por ejemplo climático y tal así que haga lo que tengan que hacer a todo el mundo le recomiendo siempre lo aconsejo eso hagan lo que tengan que hacer lo que tienen es que estudiarse bien lo que hay que hacer y háganlo y háganlo que no les de flojera que nos quedan siete años dices tú siete años no eso no lo dijo yo eso lo dijo un loco por ahí no diga eso Dimitri porque tú sabes si agua es para todos los cigarros no marico pero que siete años bueno mano pero como que siete años mira a ver es que es una locura está bandera mano no eso fue alguien los científicos los científicos ambientalistas que quieren salvar el mundo de una manera un poco radical pusieron un reloj en el que cuentan siete años de vida del planeta por la cuestión ¿cuánto? treinta yo vi que siete tengo una cuestión pero con treinta y esperanza muchachos con treinta y esperanza siete años lo pones ahí cuello corto como quebró yo creo que esos chamos se molestaron yo creo que esos chamos se molestaron claro pero coño tratá de extender un poquito bueno entonces asustense igual bueno yo los quiero asustar yo les quiero meter más miedo pero bueno los ambientalistas dicen que el aire es que estamos el carbono el monóxido bla 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 todo eso que estamos sacando nosotros los humanos porque somos los únicos que generamos eso va a acabar con el aire con el que somos capaces de respirar dicen ellos pues claro pero entonces bueno cero con cero sería una locura viste claro pero bueno 37 lo que sea igual es poco exacto nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros sabemos sobre todo para nosotros que en cualquier momento caemos en veganos y empezamos a hacer el coro a Jerry tú podrías tú podrías caer en la veganía o sea tú crees que puedes a comer carne y pollito yo lo hice sabemos que deberíamos sabemos que deberíamos no somos unos pervertidos pero yo estoy orgulloso del hermano porque él lleva tres meses entrando a la veganía y él sigue ese proceso y él va a lograrlo hermano pero ya va es que es difícil un momento pero dije que está entrando en el proceso lo tiraron y él dice que está intentándolo lleva tres meses no hermano no soy una locura coño pero me ha ido con un salmón Gigi te la dejan caer no hermano pero es que escúchame cámbiate el beta Gigi me la dejan caer Gigi me la dejan caer hay una cosa con la que hay que entender bro es que si tú te metes a vegano y todo pero tú sabes que es fino también de vez en cuando mano una hamburguesa con una coca cola hay unas hamburguesas veganas yo no soy vegano hermano yo como carne como pollo como todo normal pero también como comida vegana la comida vegana es nada que nada que provenga de animales me entiendes absolutamente nada he lanzado mi leche de almendra si podría me entiendes si podría si podría yo no voy a decir que no podría pero tampoco voy a decir que lo voy a hacer es rico puro grano puro grano pura proteína vegetal yo podría pero no lo tengo en mente tanto ya hamburguesa no yo pero sabes porque yo lo pienso hamburguesa vale que se mueran porque el cuerpo cuando tú lo alimentas de esa manera empieza a responderte de una mejor forma exacto entonces tal vez ahorita que tú tienes ¿cuántos? 24 no claro cuando tengas 30 algo no claro cuando tengas 30 algo ahora sí mano necesitamos hacernos veganos porque la maquinaria para que dure por lo menos 120 por lo menos vamos a tener la conversación no es que lo vamos a hacer ok yo creo que sí pasa que la maquinaria funciona creo que estamos a la veganía si se puede llegar si vale claro que sí si se puede llegar GG te lleva 3 meses intentando estamos contigo estamos contigo ni siquiera yo lo he intentado pero eso es un paso pero no hay güiro con el salmón salmón ah mira pero no bro ya ya mano ya estás perdiendo toda la creación te traté de igual pero no hubo manera no 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 pero yo creo que es una chambita una chambita y creo que por la necesidad del cuerpo sentirse realmente bien hay que hacer lo posible tal vez no vegano pero si lanzase su vegetariano uno intensivo uno intensivo tú me estás hablando que en la semana puedes comer vegano omnívoro sí claro o no puedes lanzarte tu tu no puedes tener que seguir siendo carnívoro claro una vez cada una vez cada 15 carne con vegetales un día otro día vegetales otro día grano otro día carne otra vez así tú me estás diciendo pollo ese otro día pollo claro y tal vez la próxima semana lo bandea con pescado un pescado unos jensis como para que no digas coño porque es que yo lo que pienso a veces yo preparo un pescado de soya y limón que te quedas loco oíste pregunto a la Gigginson cocinas y todo ajá no bienvenido en cualquier momento te invito a la trucocina te invito a la trucocina eso podemos generar un billete ahí oíste si pero déjame visitar la trucocina ey hermano no la trucocina es buena están invitados le vamos a vender la mesa la trucocina la mesa para caro van de 4 en 4 pagata 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 le vendemos la mesa ey te va a cocinar reiza el bucarelli y el trucocinero trucocina a la bucarelli no truco le mete la trucocina y todo hay arepas que te han salido chimichurri pues mira man yo no quiero enseñar los videos del challenge de las arepas que se tuvo en esta casa la gente tiene especialidades hay debilidades me estás hablando tú hay debilidades de cocción ey pero para allá te voy papi pero una cosa es ver el vaso medio vacío otra cosa es verlo medio lleno ey esa la tienes pegada yo no te voy a hablar de mis debilidades yo te voy a hablar de mi de mi de mi de mi de mi de mi con esas frases de cabeza se han matado como 3.000 conversaciones con esa de no si tú lo vas a ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío que tú te das cuenta que te jodan pero siento siento que siento que esas conversaciones es como que te las lanzó a ti porque estás picado préndesela verdad hermano porque hermano creo que hermano está pendiente de Gigi dejarla caer dejarla caer aquí a la mezclar no vale es lo que dice todo bien somos promotores escucha esto que te iba a decir somos promotores promotores de la buena vibra para que la gente siempre vea el vaso más lleno que vacío eso es correcto eso es correcto pero que pasa mire cuéntame que que tanto te has llevado por la tecnología tú por la tecnología actualmente para hacer música para lo que sea lo que sea general porque para hacer música la pones loca porque he aprendido ciertas cosas desde la tecnología que uno como rapero le huía mira que hola me estás entrevistando que te parece estoy aquí estamos aquí disfrutando tiene que ir hasta la pose de presentador claro chavo aquí yo me siento cómodo mire eso es parte de la dinámica a partir de ahora codo afuera me entiendes codo afuera comodidad ese chavo sabe de su poste es un profesional claro vale es uno que es un pato de perro de la cota mira pero no lo que me dices es muy interesante ya que la tecnología está apoderándose de nosotros de por si gracias a la tecnología podemos llegar a este punto de mandarle la música lo que nosotros amamos hacer a la gente gracias a las redes sociales con un teléfono hoy puedes agarrar hacer un tema con un teléfono se puede hacer con un teléfono te puede hacer millonario todo tú puedes hacer el tema hacer el cover hacer el video todo en el mismo teléfono todos los juntan en el mismo teléfono y los publican bueno papi nosotros estamos grabando todo esto con un teléfono esta cámara principal es un teléfono un teléfono y esa de allá es un teléfono ok y la otra por allá anda también un teléfono es un teléfono aquí esta no pero hay teléfono la tecnología se está apoderando de la humanidad y ojalá no sea como en Matrix o Terminator Terminator la pondría más loca Terminator la pondría más loca que en Matrix no me gusta más la Matrix yo creo que estamos en una Matrix yo también yo también fielmente bueno no nos crean locos yo también creo que estamos en son temas aquí nos podemos llevar como tres horas hablando de no nos vamos a ir para allá no nos vamos a ir para allá porque eso es para otro programa exacto nuestro insólito pero Terminator cita donde era si en Trump Arnold Schwarzenegger por ahí por las calles le pones lo que hizo en la moto ojo rojo no yo creo que va a llegar el momento en el que tenemos que plantearnos el futuro y nuestras presentaciones con situaciones similares hermano porque yo tú te imaginas concierto en medio de la guerra zombie y la gente se llega normal normal y en Trump cantando saliendo raramente o sea tú estás hablando de que la gente podría ir a un concierto a arriesgar su vida llegar al concierto por vernos cantar no hay unas medidas de seguridad cerca hay medidas de seguridad ok para esas cuestiones ok sabe que mira yo tengo una teoría que el mundo puede llegar a la locura que vaya a llegar pero los millonarios siempre serán millonarios y siempre serán capaces de pagar por todo es real porque tienen la capacidad claro siempre va a existir y tienen el poder claro y en el barrio va a existir la tecnología porque va a avanzar van a haber teléfonos holográficos y tal y luces de neón en las escaleras eléctricas pero va a seguir faltando el agua exacto va a seguir teniendo que cargar el todo con todo y la tecnología aquí en la videollamada porque ya estamos en un formato similar exacto ya yo puedo ir subiendo para el Instagram nada menos pásamelo ahí por favor ¿qué es eso? el cadáver el cadáver ese muerto el coronavirus ¡Háblame claro! ¡Llegué fui yo! ¡Llegué fui yo! ese es el Terminator me dices tú claro porque nombraron a Terminator y llegó el Corona que ya por cierto ya estamos dando salida ¿te llama Corona? sí, es el Corona sí, es el Corona ¿te llama el Corona? sí, el Corona pero lo empezó a la subprove no lo queremos mucho ahorita porque ya estamos estamos saliendo del tío ¿cómo te sientes en la casa? achantado, mano ¿y tú qué es lo que? tienes esos ánimos muertos ¿vale? ¿tú estás loco? ¡tú estás loco! ¡tú estás loco! es más te la voy a soltar bandera escúchame lo que te voy a decir suelta, suelta, suelta andaba por allá arriba por petares donde unos conviven y me corrieron los malandros a punta de pistola porque decían que ya yo tenía que ir pirado si yo soy el Corona ya yo me junté con la población yo me quiero quedar aquí normal normal no eres bienvenido él lo voy a formar parte de nosotros es un pana y todo te lo juro que lo aprecio no, no, se echó a motada ya pero hermano estás chocando el carro ya le tienes que ir marico o sea, ya llegó ya fue tu tiempo sé que querías un poco de atención y todo pero ya fue no, no, te tienes que pirar pero no hay manera no hay manera pero ¿sabes qué, güey? me encanta que voy pirado su esticulación sí, sí, claro increíble, increíble Corona pirado ahí Corona pirado real, real, real es el Corona que lo teníamos por ahí en la Casa Rec bueno, muchachos con esta despedida tan afectuosa tan cálida de nuestro amigo ex amigo ya no es nuestro amigo el Corona vamos a despedir el programa con el hermano Reiser Bucarelli que tiene la necesidad la obligación la responsabilidad de lanzarse un espectáculo aquí en la Casa Rec vamos a partir escúchame antes que vamos a despedir con la canción que iba a cantar el hermano porque yo estuve todo el tiempo pensando en la coreografía claro, usted no me ha ganado esa coreografía es que tenemos mucho alequeo antes de empezar que con estos micrófonos parecemos en sync a punto 5 hasta ya no respirar aquí pero tienes que poner la benefición claro, aquí puño baja aquí pecho 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 claro, claro podemos ir todo el programa hasta ya no respirar hablamos mi gente como yo te voy hermano loco chicos somos el en sync en sync la Casa Rec el concierto podcast live show Dimitri Johnson Bukarelli Laser Truco de la Musa y Yeko toda la gente que está por ahí mis producciones David O por allá está Yendry un aplauso para todos por aquí andar se lo merecen por allá anda Rebeca Rebeca tómanos una foto tómanos una foto aquí por acá ahorita por allá están los hermanos por allá andá mosca 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 tranquilo ya eran falsas eran falsas eran falsas ya Carlos por allá Matías por aquí anda Jerry que lo veo en la tarea que no se nombra la tarea que no se nombra Matías está vestido como de 15 años fiesta de 15 años ahí no leíte cuerda larga leíte cuerda Dimitri leíte cuerda eh 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 no mira mira está vestido de supervisor de personal excelente supervisor de personal eh eso se graba eso se escucha David oh eso se escucha ok tenemos tenemos ambiente muy bien papi eso es punchline eso es para punchline si no eso está grabado es la batalla de gallos en total Giancarlo una Dimitri cero estamos así esto es la casa regga esto es el concierto somos nosotros me da risa mirarte por como actúas después de hacerlo por horas y horas lo dudas ahora te da pena que te vea desnuda deja tu locura que tu viste sudada encima de mi cama ahora te da pena que te vea desnuda oh deja tu locura no 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 que subiste sudada encima de mi ok déjate de cuentos que no cuadra ya 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 soy el que te muerde y ni te ladra el perro rabioso de tu cuadra olvido la labia y déjate de que vamos pa'l segundo round sin el ring tu cuerpo brillando como bling bling tu con esa curva y yo con el swing todo lo que te doy te vuelvo a hacer ring 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 no te vistas no desnuda te ves mejor escondí tu ropa interior pa' que no te vayas no te vistas no desnuda te ves mejor escondí tu ropa interior pa' que no te vayas ahora te da pena que te vea desnuda nada